¿Para dónde vamos a ir? A Villa Padre Monte le voy a decir que no yo lo voy a acariciar. Así que, es un besoso para que te diga que vamos a Villa Padre Monte. ¿Buenas? ¿Buenas? ¿Cómo te va? Bien, Dios. ¿Cómo andan chicos? Bien. Bien. Eh, bueno. Bueno, esta mañana tuvimos una reunión en la Intendencia y el Intendente nos dio una linda noticia para ustedes y para mí también. Pero, y otra mala. ¿Cuál es la mala? Es que no vamos a ir al Carillato, ¿no? Sabemos, ustedes lo pedían. Desgraciadamente no podemos ir al Carillato. Entonces, el Intendente, juntamente con el Gobernador, se pusieron los dos de acuerdo. Y gracias a las gestiones del señor Intendente de la Banda de Josef, su Intendente, el viaje va a ser sin costo alguno. ¡Bravo! Espero que termine de decir. Y nos vamos a ir. ¿A dónde? Amarte el Flop. Amarte el Flop. Amarte el Flop. Gracias Lerio por esta oportunidad que te ha dado a nosotros y bueno, le quiero agradecer mucho por fin me acuerdan de hacer más de plata y agradezco el corazón Muchas gracias Te imaginabas que podías llegar este momento, este viaje Cuántos son en tu casa, primero Somos 8 Bueno, vos te imaginabas que podrías tener la posibilidad de viajar a Mar del Plata gracias al intendente Dario Montero No, no me imaginaba esa oportunidad Dario, no sabés qué es lo que es eso No, sí, estoy feliz por la oportunidad que le está dando Nos está poniendo al lado de cualquier chico de una escuela particular que quizás pueden realizar ese viaje y ustedes no podían Sí, claro, no podían No se le podía dar la oportunidad, pero ahora se le ha dado y estoy feliz Ver a ver a estos chicos con esa ansia, con esas ganas de viajar Porque creo que ninguno de ellos salió a ninguna parte Fue muy emocionante Fue muy emocionante, sí, me quebré esta mañana Cuando escuchamos las noticias que nos dio el señor intendente Y bueno, muy agradecido con el señor gobernador También, que es parte también de esto Dario es una bellísima persona Que está a la par de los docentes Está a la par de los alumnos Porque es el pueblo, es el pueblo de él Es el pueblo de él Y él reconoce, como dice, yo vengo de abajo Y bueno, y acá, la mayoría de estos chicos también vienen de abajo Un agradecimiento total, total para él Por esta posibilidad de llevarlo Yo, si bien no soy de acá de la banda de Río Salir Pero ya los años que estoy acá Ya me siento uno más Un integrante más Un ciudadano más de la banda de Río Salir Y le agradezco eternamente, infinitamente El que le dio la posibilidad A estos chicos para que conozcan el mar